¡Bienvenido a De Lengua, me como un taco, querido Patricio Borghetti! Me encanta esta sección, es un honor para mí estar aquí. Te hemos invitado, Pato, porque manejas distintos acentos. ¿Acento argentino? Bueno, ahorita les voy a hablar un poco en argentino, no sé qué decirles, che, pero estoy un poco emocionado de estar por acá, gracias. Muy bien. ¿En inglés algo que quieras decir? Buenos días, señora bonita, o algo así. Hi, lady, at home, nice to meet you, I love you, I love you very much. Ok, y me encantaría que nos hablaras como español, de España. No, ahí sí, te fallo. ¿Qué dirías? Como, vamos a ver esta sección juntos. Bueno, ahorita vamos a ver esta sección juntos. Me encantas, Patricio, el peor español del mundo. Sí, terrible, terrible. No puedo hacer todo. Echa a la pantalla la primera, Patricio, dime, ¿qué es esto? Chambelán. ¿Qué tienes por chambelán? Chambelán. Chambelán es... ¿Y la gente tiene chambelanes? No, no, la verdad no. ¿No? No hay, no lo hay, no existe el concepto. Aquí me ha tocado hacerlo de repente alguna vez, bailar con alguna quinceañera. Una quinceañera, así es. O sea, allá en Argentina no se celebran los quinceaños. Sí, se festeja, pero no hay ese baile así con el chambelán. Mira, no sabía. Sí. Bueno, y el chambelán es eso, ¿no? O sea, la persona que hoy entendemos que acompaña a una quinceañera a hacer el primer baile en su fiesta de 15 años, valga la redundancia. Pero, ¿por qué se llama chambelán? No tengo ni idea, pero en Argentina creo que es el papá el que baila el primer baile con la quinceañera. Aquí en los quinceañeros es el segundo, primero vale el chambelán y luego se entra el papá y luego el tío y luego el amigo y luego el compadre. Y luego el que le gusta. Exacto. Bueno, hace cientos de años un chambelán era un hombre noble y encumbrado, tan digno de confianza que estaba al servicio directo del rey. Ese era el chambelán y se encargaba de vestirlo, papá. ¿Al rey? Sí, el chambelán le ponía todas sus cositas al rey. Y no le decían exactamente chambelán, tengo un gráfico como le decían, mira. Camarling. Camarling. Camarlingo o camarero. Y entonces de ahí se fue transformando la palabra. A su vez el latín cámara o cámara por aquello de que podía entrar en los salones reales. O sea, tenía puerta abierta para todo. Y con el tiempo la palabra de chambelán evolucionó del francés. Mira, a ver, ayúdame con tu francés. A ver, mi francés es chambelán. Chambelán. Exacto, entonces chambelán viene de chambelán. Y ahí está. Me gusta. Es un hombre de confianza, entonces cuando tú eliges, o así debería ser, cuando tú eliges tu chambelán es porque confías plenamente en él. Un consejero. Ok, el chambelán. Siguiente, por favor, la pantalla. Chaperón. ¿Qué es un chaperón? Chaperón es cuando no quieres que una parejita ahí se esté dando cariño. Ajá. Entonces le pones a alguien que cuide, que cuide ahí. ¿Te tocó que te mandaban chaperonas? No, no, la verdad eran muy liberales en mi casa, por suerte. Tuve cartalismo. No, no, no en tu casa, en la casa de conquistalías. De repente entraba alguien ahí, no. Confiaban. Sí, 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 sí. La hermana, la hermana de una novia siempre se nos pegaba ahí. Pero luego la arreglábamos con algo. Bueno, la palabra chaperona proviene del francés. Ayúdame con el francés, por favor. A ver, ah, chaperón. ¿Qué significa? Caperuza o capa. Exacto, y se aplicó en México para llamarle a lo que, a lo que, pues sí, a la tercera, ¿no? O al, ¿cómo se llamara? Vigía. No sé, a la vigía. A la vigía. Guardabosque. Sí, exacto ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque es como una cobija. O sea, cobija a la persona, la protege. Por eso viene de caperuza o de capa. La vigila. Ahí está, la chaperona o el chaperón. Bueno, y la última, por favor. Un hueso duro de roer. ¿En qué situación usas esa frase? Un hueso duro de roer es cuando algo te cuesta mucho. Está difícil. A veces ganarle al favorito es un hueso duro. El favorito es un hueso duro de roer, la verdad. O el Real Madrid. Bueno, aquí la explicación, fíjense. Usamos esta frase. Los perros roen los huesos, por ejemplo, porque es un instinto de cacería lo que les queda. Ajá. Pero, en general, un trozo de hueso humano, por ejemplo, puede soportar nueve toneladas sin romperse. Sí. Así es. Y no estamos hablando de este hueso que le llaman el macetero, que es el más fuerte de todo el cuerpo. ¿Sí? Lo que huele a la mandíbula. Estamos hablando de que, en general, soporta mucha presión. Entonces, ahí viene esta idea de que, cuando estamos hablando que es un hueso duro de roer, puede ser como tu hueso, mi querido Pat. Un hueso humano, nueve toneladas aguanta. Ahí estamos. Bien, si está en la posición correcta. Gracias por acompañarnos en esta. Me encantó. Me encantó. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!